¿Por qué estamos tapando con esto de Fabiola también? ¿Qué es lo que estamos tapando? ¿Qué tapamos? A ver, ¿qué tapamos? Contanos, va. No me trates como si fuera un pendejo, porque yo, lamentablemente, hace 13 años que peleo contra los peronistas sin un solo peso de nada. ¿Quién te trata? No me trates así. A ver, explícame, porque te puedo explicar. No, no, a mí no me trates así. Estoy explicando, estoy hablando. Lamento no venir y ponerme todos de acuerdo en un solo tema, pegarle por lo de estamina, que la verdad, a mí me parece una mentira más, un revoleo más del periodismo para tapar alguna cosa importante, o si no es el periodismo serán los negros. Si tuviéramos la posibilidad de ponernos de acuerdo todos para tapar una cosa importante. Tener la seguridad que tienen todos la misma capacidad de ponerse atrás de la gente que les da en realidad lo que necesitan para poder vivir muy bien mientras la otra gente no vive muy bien. Pero hay que tratarlo con calma, tranquilamente, sin gritar. Pero no estoy gritando, estoy explicando, no hay de ninguna manera, yo no tengo resentimiento. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es pedirle perdón a la gente lo que han hecho.